¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como podrán ver en el título del video, así es, les traigo el top de las mejores batallas de los juegos de la muerte de Jujutsu Kaisen. Y es que sí, como la mayoría sabrá, después del increíble arco de Shibuya, el arco principal que hemos estado observando en Jujutsu Kaisen es el de los juegos de la muerte, donde hemos tenido batallas realmente impresionantes y en este video les daré mi opinión al respecto de la peor a la mejor batalla que hemos visto en este arco. Como siempre, ya saben que este es mi top y mi opinión, por lo que ustedes pueden dejarme en los comentarios cuál es su top respecto a estas peleas. Pero bueno, antes de comenzar con el top, quiero aclarar que los aspectos que tomé en cuenta para decidir los puestos son básicamente las técnicas o habilidades mostradas por los peleadores principales, la coreografía en general o los movimientos en el combate, también qué tanto aportó esta batalla a la historia y por último qué tan épico fue el combate. Y bueno, ya con esto aclarado, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el puesto número 6 se lo doy a Maki y Noritoshi contra Naoya. Una pelea que honestamente a mí me decepcionó, ya que sentí que fue de las más flojas de los juegos de la muerte. Esto debido a que a mi parecer no se mostraron habilidades tan impresionantes. Naoya fue evolucionando poco a poco mostrando diferentes formas, aunque a final de cuentas simplemente se comportaba como un misil. Obviamente su dominio fue algo impresionante, pero de igual forma no le dieron tanta importancia. Por otro lado, algo que sí me llamó la atención fue el despertar de Maki para obtener el 100% del poder de su cuerpo, aunque tampoco estoy seguro que lo hicieran de la mejor manera. Noritoshi fue un buen agregado al combate, pero tampoco es que haya aportado demasiado a su historia. Por otro lado, hablando del combate en sí, a mi parecer este tipo de pelea no benefició mucho a Maki, ya que ella es una peleadora muy hábil en el cuerpo a cuerpo, y básicamente estuvo todo el tiempo peleando contra una criatura que parecía una especie de misil, por lo que a mi parecer esta pelea no le permitió lucirse al 100%. No me malentiendan, la verdad es que me encanta el estilo de Maki God, y de hecho a mi parecer se lució mucho más en el combate de la masacre del clan Zenin, ya que esta pelea a mi parecer no permitió que Maki fuera lo más espectacular visualmente. Y bueno, básicamente a pesar de que esta pelea sí permite desplegar el máximo potencial de Maki, y llegar a la comparación con el mismísimo Toji, a mi parecer esto no es suficiente para que esta pelea se compare con el resto de peleas que vimos en este arco. Pero bueno, ahora sí pasamos con el puesto número 5 de las peleas, y en este punto voy a poner a Itadori contra Higuruma, y esta batalla sin duda alguna es una de las más interesantes, aunque desde el punto de vista de las técnicas o habilidades, creo que lo más resaltante del combate es el dominio impuesto por Higuruma y el funcionamiento que tenía, ya que a mi parecer en este punto no se desarrolló nada en cuanto a técnica o habilidad a Itadori, ya que sí tuvimos algunos enfrentamientos cuerpo a cuerpo entre ambos adversarios, pero honestamente no fue la gran cosa, por lo que a nivel visual y de pelea a mi parecer esta batalla es de las menos espectaculares, aunque eso sí creo que lo más resaltante del combate es el aporte a la historia y al desarrollo de los personajes que tiene el combate, ya que de primera instancia se nos muestra a mi parecer al mejor personaje secundario introducido en los juegos de la muerte, así es estoy hablando del abogado Higuruma, a mi parecer su historia y trasfondo es el mejor de todos los secundarios nuevos que hemos visto hasta ahora, y sin duda alguna es un personaje que llamó bastante la atención desde su aparición, además de que por otro lado apoyó muchísimo al desarrollo del prota Itadori, ya que lo ayudó en un tema que era muy complicado, y esto es reducir la culpa por la masacre que su kuna creó en el incidente de Shibuya, ya que el hecho de que un abogado que quiere cumplir con la justicia le diga a Itadori que él es inocente, a mi parecer fue muy importante para un Itadori que sentía una culpa enorme respecto al incidente, y esto puede ayudar de cierta manera a que Itadori se tranquilice al respecto. Pero bueno como dije a pesar de que a nivel de desarrollo de personajes esta sería la mejor pelea de todas, creo que el nivel de combate en sí es la más baja de todas, es por eso que básicamente la pongo en el quinto puesto. Y bueno continuando con el puesto número 4, aquí ubiqué a la pelea de Megumi contra Regi, ya que si esta pelea a mi parecer fue de las más espectaculares visualmente, ya que de primera instancia Regi es un personaje con una técnica maldita bastante interesante, y con un potencial que creo que no llegamos a ver al 100%, ya que la versatilidad de su técnica maldita le permitía a Regi tener una serie de habilidades bastante impresionantes. Por otro lado a nivel visual también en este combate se nos permitió ver una vez más, casi al 100%, el dominio de Megumi, que creo que a nivel de habilidades fue lo más espectacular que hemos visto. Honestamente esta batalla fue de las más tácticas y estratégicas a la hora del combate, donde ambos trataron de deducir las habilidades de su adversario, y así crear una estrategia para obtener la victoria. Sin duda alguna esta fue una de las batallas más parejas y honestamente me encantó, además de que también a nivel de aporte a la historia fue bastante importante. Bueno por un lado Regi no aportó tanto, aunque sabía cosas pero nunca se nos dijo realmente lo que sabía, y por otro lado este combate nos dejó ver un poco de la oscuridad que Megumi tiene en su interior. Que creo que podría plantar semillas para lo que veremos al final de esta historia, aunque tampoco es que haya marcado un enorme desarrollo de personaje para Megumi o para Regi. Aún así como dije este fue de los mejores combates a nivel estratégico. Pero bueno ahora continuamos con el puesto número 3, y honestamente a partir de aquí me costó mucho más decidir, ya que creo que los últimos 3 combates son genuinamente espectaculares. Pero bueno el puesto 3 se lo otorgó a Yuta contra los 4 desconocidos, aunque realmente al viejito Drup ni lo vimos pelear, pero bueno sabemos que estaba ahí. Posteriormente las habilidades de Kuro Uroshi si son para resaltar, además de que el beso de Yuta con la cucaracha fue de las escenas más perturbadoras que veremos en Jujutsu Kaisen, pero la batalla central y creo que donde se despliega las mayores habilidades de Yuta, es contra Ryu, Ishigori y Takako Uro. Y bueno para empezar una de las mejores cosas de este combate es que justo como se nos menciona, los 4 adversarios de Yuta tenían habilidades diferentes que se contrarrestaban entre sí, pero a la vez enfrentar a 4 adversarios tan diferentes también resalta las cualidades de Yuta, el cual nos demuestra sus capacidades después de no saber de él por tanto tiempo. Creo que a nivel de variedad de habilidades este es el combate más completo, ya que como dije los adversarios tienen técnicas bastante diferentes, mientras que Yuta nos muestra todas y cada una de sus cualidades, desde el combate cuerpo a cuerpo, su técnica inversa, su técnica maldita, la capacidad de invocar a Rika y también su habilidad para copiar otras habilidades. Sin duda alguna en este punto Yuta nos demuestra que es el personaje más completo de todos y que tiene bien ganado el puesto del más poderoso después de Satoru Gojo. Y bueno básicamente la única razón por la que pongo a esta pelea debajo de las otras, es que creo que las otras dos tienen momentos más épicos e importantes, además de que en esta pelea creo que nadie llegó a siquiera pensar en la posibilidad de que Yuta pudiera perder, mientras que en las últimas sí se sentía realmente el peligro de perder la vida en cada momento. Pero bueno como dije sin duda alguna Yuta contra estos cuatro es una de las mejores peleas del año y me muero de ganas por verlo animado. Pero bueno otra que también quiero ver animado es tal vez la mejor batalla uno a uno que hemos visto en este arco. Así es me estoy refiriendo a Hakari contra Kashimo, ya que sí a nivel de habilidades no es tan variada como lo anterior, pero sí lleva las técnicas malditas y el control de energía maldita a otro nivel completamente diferente. De primera instancia Hakari también en esta pelea tuvo su presentación, y qué presentación, ya que él tenía la vara muy alta después de que Gojo afirmara que tenía el potencial de superarlo, por lo que la misión de Hakari era demostrar ese potencial, y creo que la mayoría nos confirmó esto. La verdad es que la técnica maldita de Hakari puede ser cuestionable para algunos, ya que a mi parecer sigue siendo la más compleja que hemos visto en Jujutsu Kaisen, debido a tener tantas condiciones, pero creo que por esa misma complejidad es que Hakari es tan poderoso y el potencial de la técnica es tan elevado. Por otro lado esta complejidad se tuvo que enfrentar a algo mucho más simple, lo cual era Kashimo, alguien que simplemente tenía la capacidad de modificar la naturaleza de su energía maldita, pero gracias a esto demostró que su instinto de pelea podía rivalizar prácticamente con cualquiera. Además de que también me llamó mucho la atención que quería enfrentar al mismísimo Sukuna, por lo que Kashimo siempre fue un adversario de temer. Además, hablando del nivel de historia, la verdad es que a uno de mis momentos favoritos de esta pelea, y creo que de todo el arco, es después de que Kashimo masacra a Panda y prácticamente está a punto de acabar con él, la llegada de Hakari es uno de los momentos más satisfactorios que he tenido, ya que sí, esa espectacular llegada a mí realmente me emocionó. Además de que como dije, en todo el combate estamos haciendo apuestas por quién de los dos va a ganar. La verdad es que aquel que afirme que siempre supo que Hakari obtendría la victoria, a mi parecer está mintiendo. La batalla estuvo muy reñida y cualquiera de los dos pudo haber ganado. Como dije, a mi parecer esta es la mejor batalla uno a uno de todas. Pero bueno, ahora sí pasamos con el primerísimo lugar, y creo que ya todo el mundo tiene que saber cuál es, ya que es la única que queda. Y así es, es la batalla que hemos visto más recientemente, Yuki y Shoso contra Kenyaku. En esta pelea también tuvimos la presentación en combate de dos nuevos personajes, hablando específicamente de Yuki y Kenyaku, ya que a pesar de que ambos eran conocidos, realmente nunca los habíamos visto en un combate real. Y esta fue la oportunidad para verlos, y sin duda alguna no decepcionaron. Por un lado Yuki teniendo el grado especial con su técnica de la masa, a mi parecer fue bastante satisfactoria y muy original con el potencial que podría llegar a tener. Enfrentando al máximo villano de Jujutsu Kaisen, el cual tenía que demostrar autoridad y supremacía ante sus adversarios. Y a mi parecer lo logró a Creces, demostrándonos sus múltiples técnicas malditas, y dejando bastantes misterios al aire respecto a su técnica de combate. La verdad es que la frase de Kenyaku de que él había pasado mil años en medio de la guerra, a mi me erizó la piel. Y bueno, también a nivel de coreografía, la verdad es que esta fue una de las batallas más espectaculares, ya que como sabemos fue algo así por turnos. Es decir, en primera instancia, Shoso da todo lo que tiene para obligar a Kenyaku a revelar su técnica maldita, para después tener la épica entrada de Yuki. Yuki, aunque incluso con esto Shoso vuelve a regresar al combate en determinado momento. La verdad es que esta es una de las batallas que más tengo ganas de ver animadas, realmente creo que va a ser espectacular. Y bueno, por otro lado, hablando a nivel de historia, la verdad es que estos tres personajes eran bastante importantes. De hecho, creo que sí, Yuki era la que menos conocíamos en este punto, pero por un lado la relación de Itador y Shoso creo que cobró muchísima relevancia en esta pelea. Por otro lado, el hecho de ir conociendo mejor a Kenyaku, quien se forja como el más grande villano de todos, a mi parecer también fue espectacular. Y bueno, ¿qué les puedo decir de la muerte de Yuki? Creo que fue el cierre perfecto para este combate. A pesar de que muchos comenten que Yuki fue desperdiciada, a mi parecer ella dio una de las mejores batallas que hemos visto en Jujutsu Kaisen. Obviamente estamos hablando simplemente de este arco, y creo que aquí me queda claro que este es el mejor, pero creo que a nivel de toda la historia, también esta es una de las mejores batallas. Y es que honestamente no quiero exagerar, pero esta batalla lo tiene todo. Excelentes combates en cuerpo a cuerpo, enorme uso de las técnicas malditas, incluso la revelación del dominio de Kenyaku. Una técnica final impresionante por parte de Yuki, el sacrificio por parte de Shoso, y la muerte sin sentido de Yuki, ya que el mal de cualquier forma ha obtenido la victoria. La verdad es que sin duda alguna, esta batalla es espectacular. Pero bueno, como todo el mundo sabe, aún nos faltan ver varios combates en los juegos del hambre, aunque a mi parecer la pelea de Yuki, fue el cierre de la primera mitad del arco. Y a partir de ahí, creo que van a venir batallas aún más espectaculares, que me muero de ganas por ver. Pero bueno, de esta manera terminamos el video, como ya les mencioné, déjenme en los comentarios, cuál es su top de las batallas de los juegos del hambre. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Deiner Santiago, Benja López, Alcojo Gamers, Shangerotti, Junito Furcal, Luis Macosta, Ernesto Albornoz, Rain505, Alfred Sam, Emanuel Castro, Santiago de la Cruz, Alex Gamer, Rodrigo García, Fanny Morales, y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.